Hola chicos, estamos en un nuevo video donde vamos a conseguir en total 4 pelos y 8 de ropa 3D y ahí vamos a conseguir rapidito, ahí le ponemos la cámara rápida chicos los links estarán en la descripción o comentarios fijados chicos ¡Gracias! Bueno chicos, ya hemos conseguido el total de 12 objetos gratis, ahora tenemos que ir a matar y ahí aparece en el caso no aparece, bueno a ver si tiene que buscar parte por parte pero le aviso que conseguimos en total 4 de stock camiseta, 4 de pantalones de pantaloneta y 4 pelos chicos en total se dio a 12 chicos, entonces espero que haya gustado el video, se que el video es un poquito corto y suscribiste para más para el contenido y ahora si nos vemos hasta la próxima chicos chicos casi me olvido de decir que salió un quinto objeto de pelo así que sería en total 13 ahora si nos vemos chicos, chao chao ¡Gracias!